Y mire, más preocupante, la falta de sensibilidad de algunos funcionarios. El caso de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, recién nombrada, Mara Gómez Pérez, quien dejó plantados a los padres de Yeye, uno de los niños que murió en el incendio de la guardería ABC en 2009 en Sonora. Julio César Márquez, padre del niño, denunció en sus redes que la funcionaria lo citó, que lo estuvo esperando horas. Después de tres horas y media, esta fue la respuesta para no atenderlos. Por teléfono se comunicó y nos dijo que las víctimas de la guardería ABC son los egoístas. Decidimos subir a buscar al décimo piso, al décimo piso donde está ella, y están los señores impidiendo el paso. Vean ustedes si trató de pasar lo que ocurre. Y no estoy ejerciendo ningún tipo de fuerza ni violencia contra ellos. Nada más para dejar constancia, señor Encinas, señor presidente López Obrador, de a quién pusieron en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la peor persona que pudo haber sido posible. Hasta el momento la señora Mara Gómez no ha aclarado lo sucedido con los padres de las víctimas de la guardería, que sabemos han sido pacientes y han sido ante todo siempre respetuosos. Gracias. Gracias. Gracias.